Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría Macarena